Y llegó el momento de conocer todos los secretos para lucir unas cejas y pestañas hermosísimas. Y para eso precisamente nos acompaña nuestro mago de la belleza, Gabriel Zamra. ¿Cómo estás, Gabrielito? Dame un besito. Oye, vamos a empezar por saber, pues, por las cejas, ¿no? Claro que sí. ¿Y por qué son tan importantes las cejas en el rostro de una mujer? Mire, yo quiero que todas sepan que las cejas son tan importantes como el cabello es importante para el rostro. El cabello es el marco de la cara, la ceja es el marco de tus ojos y de tu rostro como tal. Por eso es tan importante delinear y tener unas cejas bien hechas. Y entonces, ¿cómo sabemos qué tipo de ceja tenemos que hacernos nosotros, no? Bueno, lo más importante es que nunca traten de copiar ninguna ceja de nadie. Diga, yo quiero la ceja de Thalía o yo quiero la ceja de Azucena o la ceja de Rachel, nunca. Cada quien tiene una ceja diferente. ¿Por qué? Cada quien tiene un ojo delineado diferente y las facciones de la cara siempre son diferentes como tal, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe delinear una ceja y dónde se debe hacer? Para empezar, ustedes agarran un lápiz, ¿correcto? Y donde está la línea de la nariz, ustedes levantan el lápiz y pasando por el punto interno del ojo, allí es donde comienzan tus cejas. O sea que digamos, para sacarnos, empezando por sacarnos, depilarnos, ¿no? Porque pues ya si ahí empieza el proceso, aquí le empezamos a quitar los vellitos. ¿Dónde va el arco, Azucena? El arco va, colocas el palo en la nariz igualmente y donde pasa la pupila en el medio del labio, allí va el arco, miren. ¿Qué tal? Ese es el arco correcto de ella. Muy interesante. ¿Y dónde debe terminar, Azucena? Que ese es un punto muy importante, es colocas el palo en la nariz y vas tocando el borde donde termina el ojo. Ya. Mira, fíjense que ella no termina bien sus cejas allí. ¿Qué debemos hacer allí? Colorearla. Colorearla. Ah, entonces a ver, muéstranos cómo se deben de pintar, ¿no? Lo recomendable... Ponga mucha atención, ¿eh? Porque esto es lo más importante. Sí, señor. Lo recomendable es que el color que se va a maquillar la ceja siempre tiene que ser un tono o dos tonos más claro de lo que es. ¿Por qué? Es que... ¿Será que más oscuro te hace ver más adulta, digamos, para no decir vieja? No, 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 adulta no. Yo diría como más fuerte la cara, los contornos se ven más marcados y tú quieres suavizar el contorno de tu cara, que no se vea tan fuerte como tal. Ah, dale, muy interesante. Entonces, Azucena, comenzamos. Primero, lo primero que debemos hacer es limpiar la ceja. Agarramos un gel, que sé que lo compren en cualquier farmacia, vamos limpiando hacia arriba, todo, levantamos todos los vellos y luego los acostamos. Mírele, ¿qué tal? Quedó perfecta. Ya, ahí vamos, ¿verdad? Entonces, ya al tener los peinaditos, vamos a comenzar. En el caso de ella, que no es el caso de todas las chicas, ella no necesita rellenar aquí adentro, ella necesita rellenar sobre todo aquí. Entonces, agarramos. El lápiz delineador de cejas es el que va, como lo dice, delinear, más no rellenar. Yo no recomiendo que rellenen con el lápiz. Delinear y luego hay que usar otro para rellenar. Correcto, vamos a delinear todas sus cejas. Digamos que con ese le damos solamente el color. Sí, es como la forma, como tal, la forma. Ok. La forma. ¿Y luego? Ya damos la forma y luego vamos a rellenar por dentro con las sombras. Ah, ya ves. Se están fijando que el color de ella, el que estoy colocando, es como un marroncito bien clarito. Sí. Mira, vamos rellenando, rellenando, rellenando hasta donde está el arco y vamos a completar donde debería terminar su ceja. Dime una cosa, también en las cejas hay tendencia, entiendo, ¿no? Sí, señor. O sea, porque de pronto una persona se saca todas las cejas y anda con las cejitas así muy delgaditas. Ya no se usa, señoras y señores, hay que ir con la moda. ¿Y cuáles son las tendencias de ahora para las cejas? Como la tienes tú, te fijaste, mira. Ah, un poquito más. La tienen un poquitico más rellena hacia adentro. Que es igual el caso de nuestra modelo, ¿no? Muy parecida a Vanessa, correcto. Es una cubra ceja brosecita así muy linda. Así mismo es, Susana. Me parece muy interesante. Es súper sencillo. Oye, una cosa que también te quiero preguntar es la brochita. A ver, ¿la puedes mostrar a nuestros televidentes? ¿A dónde la muestro? Ándele, ahí a la cámara. Aquí. Ahí está. Esta brocha angular es la que se debe usar para rellenar la ceja como tal. Tiene como una inclinación que eso permite, ¿no? Si no me equivoco. Pues que pueda difuminar bien. Correcto. Y te facilita, te facilita porque tú tienes que levantar hacia arriba, hacia arriba siempre. Y con esto, con el angular, es el que te va a dar el ángulo aquí al final también. Y más adelante, ¿qué nos vas a enseñar? Algo espectacular. Cuéntame. Pestañas. Ay, todas morimos por las pestañas de Clara Bella. Sí. Vamos a rellenarlas. Vas a enseñar el secreto. Así mismo. Buenísimo. ¿Cómo se deben dar el volumen por dentro? ¿Cómo se levantan para que se vean espectaculares? Uy, no se lo pierdas. Es que no se mueva ese lugar. Buenísimo.